Buenos días a todos. Creo que después de escuchar a cada uno de los ponentes nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo en el periodismo en México. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre todo qué es lo que está pasando con el gremio periodístico que no ha sido valorado ni siquiera por la sociedad. Somos quienes defendemos a la sociedad, a todos los sectores de la sociedad. La informamos y nosotros somos un grupo vulnerable. Y esto es un problema que se está viviendo no solo en la Ciudad de México, sino también en todo el país. Hemos platicado con compañeros de otros estados, de Chihuahua, de Baja California, de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, y el panorama sigue siendo el mismo. Y esto en lugar de preocuparnos debe ocuparnos. Tenemos que alzar la voz, lo decía Juan Bautista hace rato, sin siglas, sin importarnos a qué asociaciones pertenecemos. Porque esto nos ha dejado en la independencia total. En el Estado de México, desde hace 25 años, hemos estado tratando de impulsar una ley de protección a periodistas. Y sin embargo, esa desunión que se ha dado nos ha traído como consecuencia que los diputados nos digan que no son un gremio unido. Ustedes tienen la responsabilidad de que esa ley que proponen no avance. Nosotros estamos dispuestos. Pero mientras ustedes no estén unidos, no va a pasar nada. Entonces, ese es el principal problema que tenemos. Y voy a empezar. Ya sé que se ha manejado mucho lo de la seguridad, pero bueno, yo creo que es un tema que hemos vivido en cada una de las entidades. En el Estado de México no nos ha pegado tan fuerte como en Veracruz, como en Guerrero. Pero sin embargo, tenemos que prevenir. Desgraciadamente, en nuestro país las políticas públicas son correctivas, no preventivas. El problema es de que cuando ya está el problema grande, digo por repetir la palabra, pero el problema ya es grave. Entonces, el gobierno voltea y dice, vamos a corregir lo que se debió de prevenir. Y es ahí donde las políticas empiezan el fracaso. Porque incluso para las leyes que se requieren, en este caso de periodistas, a nosotros no nos consultan, no nos dicen cuál es el problema que se vive. Los legisladores consideran que ya tienen el conocimiento con los asesores, pero muchos de los asesores son académicos. No son gente que viva la problemática de un reportero. No son gente que sepa que los salarios de los reporteros, en el caso del Estado de México, yo como directora, y debería también de darme vergüenza, ¿no? O como dueña de un periódico, en el caso de los editores, debería darnos pena, porque son algunos millones o cientos mil de pesos los que llegan a las empresas, y los salarios de los reporteros andan entre los dos mil quinientos, tres mil, cuatro mil cuando bien nos va. Entonces, ese es un problema que se tiene que analizar, obligar a las empresas a que existan salarios justos para los reporteros. Pero no solamente se queda ahí. Ahora tenemos que hacer la nota y si se publica, se paga. Si no se publica, no se paga. Hay muchos de los casos, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas lo hemos dejado dormido, no levantamos la voz, no decimos nada. Nos hacemos cómplices de la desigualdad de salarios que existen. Porque esa es la realidad. Tenemos miedo a levantar la voz y decir, señores, no nos están pagando a lo justo. El argumento actualmente es porque las instituciones gubernamentales han bajado los recursos para los medios de comunicación. Todavía no llega el presidente electo y estamos preocupados porque ¿qué va a pasar? No sabemos cuál es la política pública que se va a aplicar en el caso de los medios de comunicación. Muchos medios nacionales empezaron a despedir gente. Lo sabemos y nadie ha levantado la voz. Todos seguimos siendo el cómplice de los gobiernos. Y bueno, me quedo un minuto, ya no les voy a leer. Pero la propuesta que nosotros traemos es en materia de seguridad que se debe contar con un fideicomiso. Un fideicomiso en esta ley de protección al periodista en la cual participemos también los periodistas que no nos den y que en el caso de las empresas en el presupuesto que se maneja para los medios de comunicación se pueda tomar un porcentaje para ese fideicomiso. Lo cual ahí entraría parte del recurso del gobierno de los estados o del país y el periodista aportando. Porque tampoco es para que nos regalen las cosas. No tenemos seguridad social, no tenemos prestaciones en cuestión de créditos, no para vivienda, para cuando alguien se muere es verdaderamente verbozoso que tengamos que pasar el bote, aunque algún compañero se vaya a enojar aquí porque es la verdad, limosneamos para poder sacar a un compañero de un hospital, comprarle los medicamentos o en otro de los casos para enterrarlo. Es verdaderamente verbozoso que no se tenga un fondo de retiro tampoco para los reporteros, porque como nos tienen como freelance, entonces no tenemos ningún tipo de prestaciones. Todo esto creo que es una tarea para los legisladores. En 1992, Carlos Salinas de Bortari decretó cambiar de oficio a profesión al periodismo y la Secretaría del Trabajo Federal nunca hizo nada. Entonces yo creo que es tiempo de revisar, es tiempo de ver cuál es la situación de los periodistas, somos sus trabajadores también, porque nosotros somos los que llevamos su voz a la sociedad. Entonces yo creo que sería justo que esta revisión se diera. Gracias.